Bien, seguimos con otra clase de topografía en lectura de la mira estadimétrica, ¿no es cierto?, y cálculo de distancia. Veamos aquí el instrumento que nos va a mostrar. Hilo superior azul, hilo medio rojo y hilo inferior verde. Y ahí tenemos la mira, ¿no es cierto?, ahí tenemos la mira. Ya, entonces, el hilo superior, ¿cierto?, 1,740. ¿Por qué 1,740? Este que está acá, el hilo superior, esa raya negrita, el hilo superior. Entonces comentamos aquí 1,7, 1,7 ahí está, y después contamos 1, 2, 3 y 4. Entonces, tiene 4 centímetros más, 4 y 0 milímetros. Por lo tanto, el hilo superior mide 1,74 metros. El hilo medio, que lo tenemos ahí, contamos desde acá 1,55. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 centímetros y 0 milímetros. Vamos a colocar esto acá en el hilo medio. Y el hilo inferior, contamos de acá 1,3. Entonces contamos 1, 2, 3, 4. ¿No es cierto?, 1, 2, 3, 4, 5. 5 y, ¿no es cierto?, y contamos aquí 6 con S. Bueno, contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 centímetros. Aquí está el hilo inferior. 6 centímetros y 0 milímetros. Esta es la forma en que ustedes deben de determinar los valores de los hilos estadimétricos. Entonces ahora vamos a calcular la distancia D, que está en rojo. Calculo la distancia D, la fórmula, hilo superior menos hilo inferior por 100. Entonces ahí tenemos 1,740 menos 1,360. Eso nos da 0,380 por 100. Nos da 38 metros. 38,0 metros. O 38 metros. Y si ustedes se fijaron bien, es simple, no tiene mayor complejidad, por decirlo, en el cálculo. Hay una fórmula ya definida para eso y ustedes lo pueden aprender rápidamente. Esto por ahora y nos vemos en otra clase o puede ser otra materia también.